Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Cantón Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor. Bienvenidos todos al programa. Estamos muy contentos de acompañarles una vez más a través de Radio Natividad 101.7 FM. Mi nombre es Joan Parilli y estaremos con ustedes dando paso a este momento para encontrarnos también con el Señor a través de la música. Hace unos días en una conversación, en un medio de comunicación, nos hacían esa pregunta y nos decían ¿Podemos acaso a través de la música encontrarnos con el Señor? Y la respuesta sin dudarlo fue sí. A través de la música podemos tener ese encuentro personal con el Señor. De allí la tarea también tan importante, así como la del catequista, por supuesto, la del sacerdote, la religiosa, el padre, la de familia, sí todos, porque todos estamos llamados a esta tarea, pero también los músicos. De allí tan importante que nosotros como músicos podamos abrir nuestro servicio más allá de la acción litúrgica y podamos tener esos momentos de oración en comunidad, esos momentos donde a través de la música propiciamos el encuentro con el Señor. Bien sea en una convivencia, en una obra de caridad, bueno, en fin. De todo eso estaremos conversando y hemos estado conversando y con el favor de Dios y la Virgencita seguiremos conversando en nuestros programas. Vamos hoy a ponernos en manos de Papá Dios con la música, escuchen muy bien, muy atentos a este detalle, con la música que se encontró en el manto de la Virgen de Guadalupe. Toda la información, todos los detalles de este importante proceso donde se descubre la música que ustedes a continuación van a escuchar y con la cual les invitamos a orar, todos esos detalles están publicados, por cierto, en nuestro sitio en la internet ministeriodemusica.net El doctor Fernando Ojeda Llanes, quien fue el que hizo este descubrimiento hace ya unos años atrás, pues comparte una conferencia, ¿sí? Donde detalladamente nos explica todo el proceso al momento de descubrir esta maravillosa música y que, por cierto, importantísimo también tenerlo en consideración, el padre Eduardo Chávez, que fue el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, ¿sí? Ha también apoyado, ¿sí? Porque, pues, él incluso aclara que tomando como base ese trabajo de este matemático, que, por cierto, es contador público, el mexicano a que les estoy haciendo ahorita referencia de nombre Fernando Ojeda. Bueno, él, el padre Chávez, hace, por supuesto, la investigación para corroborar los datos del doctor Fernando Ojeda, quien tomó las flores y las estrellas de esa imagen de la Virgen de Guadalupe y sobre ellas, pues, plasmó, todo esto está explicadito, por supuesto, con más detalle en el video que les digo, que está en la página web de la Fundación de Músicos Católicos. Y entonces, trazó líneas, todas, por supuesto, a una misma distancia y esboza, entonces, un pentagrama, por supuesto, al unir todas estas estrellas, ¿sí? En un proceso melódico, es decir, leyéndolo tal cual como leemos una partitura en el ámbito melódico, que lo leemos de izquierda a derecha, pues, surge esta música que ustedes en segundos, en unos segundos, van a poder escuchar. Y decía, entonces, en una entrevista que le hace así prensa al padre Chávez, que ellos repitieron, de hecho, el experimento, pero con copias, no con el original del manto de la Virgen de Guadalupe, sino con unas copias que se hicieron por allá en el siglo XVI y en el siglo XVII, donde las estrellas de esas pinturas, de esos dibujos, y además, también las flores, estaban allí pintadas a criterio del artista, a criterio del pintor, y cuando hicieron el mismo proceso, o sea, siguiendo el mismo mecanismo, ¿no? La misma metodología que empleó el doctor Fernando, que explica en este video que les estoy compartiendo en el sitio web, pues, lo que ellos obtuvieron, el padre Chávez y su equipo, fue ruido, nada coherente, musicalmente hablando. Queremos entonces proponer, para este primer momento del programa, la oración con música a partir de esta música que se extrae del manto de la Virgen de Guadalupe. Son cinco minutos que usted se va a regalar. Si está haciendo algo, por supuesto, que le permite detenerse, quizás en este momento está sufriendo de alguna preocupación, o de alguna tristeza, o acaba de discutir con alguien, algo está usted allí en su corazón meditando y no haya respuesta, está tratando de que el Señor de alguna manera hable con usted, de que la Virgencita también acuda en su auxilio y le diga allí en los secretos, le diga, haz lo que Él te dice, ¿sí? Bueno, quizás este es el momento ideal para que usted deje por un instante lo que está haciendo y se regale cinco minutos de su vida y ore con esta música que se encontró en el manto de la Virgen de Guadalupe. Continuamos en unos instantes en su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Un Canto Nuevo para el Señor 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 Un Canto Nuevo de Señor Un Canto Nuevo 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 algo de verdad importante, no eso que me estás contando. ¡Ey! Atención, que ahí no estamos haciendo la obra de misericordia, porque también consolar al triste es entenderlo cuando él, pues, por lo que sea, por el motivo que sea, pues, él igual está afectado. Pero también sucede que, por ejemplo, les mencionaba que esas personas se abren a nosotros, nos muestran la aflicción que tienen, y en ese instante nosotros, pues, podemos poner en práctica esta obra de misericordia, que no solo consiste en darle unas palabras bonitas. Claro, eso es importante, pero si podemos ir más allá para maximizar el consuelo, pues, debemos hacerlo. Pongamos, por ejemplo, el caso de alguien que está triste porque no ha podido ir a ver a su familiar que está enfermo en un centro de salud, y nosotros, para ayudar a levantarle el ánimo, le ofrecemos trasladarlo hasta allá. En ese caso, pues, la persona no solo va a recibir las palabras bonitas, sino que de nuestra parte encontrará una acción. Eso es muy importante, hermanos, que no nos quedemos nada más en la pura acción bonita de decirlo con los labios, hay que llevarlo a la práctica. Por cierto, hoy vamos a hablar un poco de eso en la sección ya de música litúrgica, que a veces nos quedamos nada más en esa partecita de que lo cantamos muy bonito, pero nos cuesta hacerlo vida. Por ejemplo, pongamos otro caso, aquella persona que mencionábamos hace un instante, pues, no logra encender el automóvil, de pronto se le dañó la batería, ¿sí? Y, pues, nosotros podemos, por supuesto, no solamente decirle, imagínense que uno pasara por un lado y nos dijera, vamos, no te deprimas, que al rato conseguirás a alguien que te ayude, ánimo, ánimo, y salió y siguió uno derecho, o sea, no tiene sentido. Oye, estacionemos el vehículo, bajémonos, y si tenemos cómo auxiliarlo, pues, hagamos el trabajo completo. Sí, todo, todo, todo eso es muy importante. Hay casos donde tenemos amigos o familiares que nos comparten sus tristezas en una franca conversación, ¿sí? Y quizás lo único que quiere la persona es que la escuchemos para desahogar su tristeza. También aquí es muy necesario tener eso presente. Hay personas que se consuelan en ese proceso de desahogar su tristeza. Y a veces nosotros no le dejamos ni siquiera hablar. A veces ni siquiera nos sentamos a escucharla porque nos da así como que fastidio, oye, vamos a venir otra vez con el mismo tema. Lo juzgamos, ¿no? Eso nos ha pasado a todos en algún momento con alguien. Lo cierto del caso es en que debemos estar preparados en todo momento para estas y otras tantas ocasiones y, por tanto, es necesario la constante orientación del Espíritu Santo, al cual debemos acudir cada día para cantar con la vida. Por cierto, a los hermanos músicos que escuchan este programa también es importante destacar lo siguiente, ¿no? Ese canto, esa composición musical puede ser, puede ser esa obra de misericordia, de consolar al triste. Puede ser esa fuente de consuelo. Por eso también invitamos desde el programa a seguir cantando y glorificando al Señor por todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Por la radio, por la televisión, por el YouTube, las redes sociales, todo lo que puedan ustedes, músicos, hermanos que nos escuchan, hacer también para difundir esas canciones que probablemente pueden consolar al triste, pues, por ejemplo, el Señor se puede valer de esto precisamente para acercarse a ese hermano, a esa hermana que está profundamente triste y que lo está buscando pero no encuentra cómo, ¿sí? Y servir de consuelo con esa simple melodía, con ese mensaje de amor que Papá Dios quiere regalarle a quien escucha esa canción. Así que también es importante seguir haciendo música para el Señor. Recuerden que están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor y pueden comunicarse con el programa o con la Fundación al 0412-667-9976. Por cierto, que el próximo viernes 31 de marzo, importante, vamos a tener otra jornada más dentro de nuestra formación sobre canto litúrgico con el Padre Lucio León Duque a las 6.30 de la noche en la sede de Fundamúsica. Si quieren más detalles, pues entran a la página de la Fundación, fundamusica.org o nos escriben y con gusto también se las hacemos llegar por el WhatsApp o por el Telegram. Cualquiera de los dos espacios estamos ahí siempre activos. Ese día el Padre Lucio va a impartir una cátedra sobre selección de cantos litúrgicos. Ojalá que todos puedan estar allí presentes. Pero vamos con la sección que a continuación nos ocupa. Al rato, si al final del programa podemos abordar un poquito más esta invitación. Y hoy vamos a tomar 1 Corintios 13, versículo 1, porque esta sección se llama Para afinarnos en el tono perfecto de Dios. Leo Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, si no tengo caridad, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. ¿Cuántos de nosotros, aquí siempre nos tenemos que evaluar todos, y yo me pongo de primero en la lista, ¿no? No estoy aquí nomás de corneta o de micrófono, sí, un reproductor más. Estas cosas que compartimos acá, lo que pretende también siempre es servir de cuestionamiento para mi propia vida, ¿ok? Para aclarar eso, que es importante. Cada vez que vayamos a hacer una predicación, una composición, un momento de oración, no llegar en ningún instante a creer que esto lo necesitan los demás. Y yo no, porque ya yo como lo leí con anticipación, entonces lo tengo claro, no. Yo también, mientras lo voy compartiendo con ustedes, yo también voy meditando un poquito y me doy cuenta cuántas veces, ¿sí?, solo soy una campana que resuena y he sido un platillo que retiñe. ¿Cómo es eso? Bueno, muchos de nosotros podemos tomar, hagan la prueba, los bateristas, ¿no?, los percusionistas, o incluso hasta el que ha tenido esa experiencia de tocar una campana en una parroquia o una campana que haya en una de nuestras casas o lugares de trabajo. Digo esto porque he visto campanas en las casas, incluso algunos de mis familiares, y pasan por ahí y ¡pling!, le dan a la campana. Esa campana suena, suena sin mayor sentido, pues, cuando me refiero a eso, a que no hay un propósito, no hay más nada, sino que simplemente resuene la campana, que simplemente resuene el platillo. Entonces, igual nos puede pasar a nosotros. Podemos pasar horas proponiendo ideas maravillosas sobre cómo cambiar nuestro mundo, nuestra comunidad, cómo podemos cambiar nosotros mismos. De hecho, este programa puede adolecer de esa misma condición. Podemos pasar toda la hora del programa diciendo cosas, ideas y propuestas que serían maravillosas si las lleváramos a la práctica. Pero si no las llevamos a la práctica, si no hacemos la labor de amar, de hacer la obra de caridad, tenemos un programa más que resuena en los parlantes, los altavoces o las cornetas de sus carros, de sus casas o de sus audífonos. Así será nuestra vida si solo nos quedamos en las ideas, en resonar, en proponer, pero no llevar, no llevar a la vivencia, a la acción. De hecho, llama mucho la atención que dice, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, muchos de nosotros a veces podemos decir, oye, a mí me gustaría hablar varios idiomas porque me permitiría evangelizar en otros países. Si estoy en la internet, pues podría grabar un video sobre esta prédica en italiano, en alemán, en español, etc. No, 20 idiomas. Una persona políglota y tiene, bueno, 20 canales de YouTube o el mismo canal en varios idiomas. No el mismo se hace las traducciones. Claro, si Dios le da esa gracia, bendito sea Dios. Y que, bueno, póngalo en práctica. Pero cuando apaguemos ese micrófono, nosotros deberíamos tener muy presente que nuestro programa, nuestro podcast o lo que sea que estemos haciendo no se haya quedado solo en eso. Un resonar más. Porque si no lo ponemos en práctica, si no amamos, si no hacemos la obra de caridad con el prójimo, que, ojo, no es de pronto ese italiano al que le hablamos o ese alemán. No, no, no. Si no lo hacemos acá con el vecino que está al tocar la puerta de la casa o con el hermano que se para allí al lado de nosotros en el semáforo o con el hijo de uno que más de una ocasión se ha acercado a pedirnos consejos sobre cierto tema y no haya cómo tratarlo porque de nosotros recibe críticas, discusiones. Entonces el muchacho dice, no, ¿saben qué? Yo mejor dejo quieto y voy a preguntarle al señor aquí de la esquina a ver qué consejo me da. Va a donde otro a preguntarle. ¿Y dónde está el acto de amor para con el hijo, para con el padre, para con el abuelo, con ese anciano que está allí postrada en una cama? Él no tiene quien lo visite. Para con el hermano que está en el trabajo, ¿sí? Y está preocupado porque, bueno, no sé, algo le pasó y entonces nosotros simplemente con una palmadita resonamos y le decimos, ánimo, ánimo, no te dejes llevar por las malas influencias o por los malos pensamientos, ánimo. No, no, ya va. ¿Qué nos cuesta acercarnos y decirle, hermano, qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Porque de lo contrario solo seremos eso, una campana que resuena o un platillo que retiñe. Y un tópico aquí, flash para los hermanos músicos, que no se queden nuestras guitarras, nuestros órganos, sí, ahí en la parroquia, como un simple elemento que resuena. Las cuerdas vibrando y los órganos resonando muy bonitos, pero, y cantamos cosas hermosas, pero luego cuando apagamos el órgano, desconectamos la guitarra, aquel canto de perdón, aquel canto de amor, de unión, no se vive ni siquiera en el coro porque nos estamos tratando mal, discutimos. Es más, no queremos ni tocar juntos porque eso ha pasado también. Bueno, reflexionemos todos, 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 en estas palabras que el Señor nos regala hoy. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Cantar es propio de quien ama. La voz de este cantor es el fervor del santo amor. San Agustín. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0412-667-9976. El próximo 31 de marzo, eso es viernes a las 6.30, de 6.30 a 8 de la noche, en la sede de Fundamúsica, vamos a continuar con la formación en canto litúrgico con el padre Lucio León Duque, que va a tratar el tema sobre selección de cantos litúrgicos. El que desee inscribirse nos puede consultar al número que ya dimos o también puede entrar en la página web Fundamúsica. Veo a la gente protestando. Canten a Dios, reinos de la tierra, salmó bien para el Señor, salmo 68. Continuamos en el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Les decía que en esta última parte del programa abordamos el tópico sobre el canto litúrgico. Y decíamos también en el momento anterior que muchas letras de nuestras canciones litúrgicas tienen mensajes que necesitamos también profundizar en los ensayos. Hacerlo de modo personal, por supuesto, también es una cosa muy necesaria. Pero ya que tenemos esas ocasiones en que nos reunimos para ensayar y demás, pues allí también es bueno que abordemos un poquito, algún trocito, ¿sí? Claro, si uno pudiera dedicar más tiempo para toda la letra, pues, fabuloso. Pero quizás a veces por la misma dinámica del ensayo no da chance. Pero sí podríamos tomar, póngale una frase del estrofo, una frase del coro. Y esto también es importante destacarlo para los hermanos que escuchan estas canciones. Muchos de ustedes se quedan, y esto va para todos, ¿no? Aquí ya no estoy hablando nada más de los músicos. Muchos de ustedes, hermanos, se quedan con esa melodía ahí en su mente, la van repitiendo a lo largo del día, y la van repitiendo. La melodía hace esa labor. Precisamente esa es una de las funciones de la salmodia. Es lo que se pretende cuando uno lee y le crea una melodía a esa antífona. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, eso le permite a uno, por supuesto, recordar quizás las palabras, irlas todo el día meditando. Cuando llegó el momento de la dificultad, y uno hace de esa antífona, hace también ese momento de oración, donde uno dice, me estoy, sí, dejando llevar por la rabia, por la impaciencia, por la angustia, y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Uno se apoya en todo esto. Igual, entonces lo pueden hacer ustedes con cualquier otra parte de las letras, de las canciones que se interpretan. En el sitio web, por cierto, de la fundación hay muchos cantos que ustedes van a encontrar con letra, pero lo destaco por lo siguiente, porque los coros de las distintas parroquias podrían crear espacios, por ejemplo, carteleras, donde publican las letras, canales de WhatsApp o de Telegram, donde publican las letras, porque no hasta una simple página web donde está la letra publicada, y los fieles podrían también acercarse a estos lugares para interpretar los cantos que han escuchado en la Eucaristía y que quizás quedaron ahí resonando, ¿no? Ustedes, como hace rato la canción de Acerquémonos Todos al Altar, de pronto solo se quedan con la melodía ese... No, y uno, oye, ¿cómo es que era la letra? Y bueno, van, toman una foto en la cartelera que está en la parroquia, o entran a ese canal de Telegram o de WhatsApp o a la página web del coro de esa parroquia donde ustedes sirven, ¿sí? Porque el coro se encargó de publicarlo, y ahí el fiel, no músico, pero que desea profundizar en su momento de oración, pues, toma esta canción. Y fíjense tan bonito, tiene, por ejemplo, el coro de esa misma canción Acerquémonos Todos al Altar, ¿sí? Que es la mesa fraterna del amor. Ahí nos está, solamente en ese momento, nos está destacando lo importante que todos vivimos día a día. Todos somos el cuerpo de Cristo, y todos estamos en este peregrinar, ¿sí? Encontrándonos allí, frente al altar, en la Santa Eucaristía, cada vez que tenemos esa bonita ocasión, ese momento importantísimo de la vida de cada cristiano, de estar frente al altar, nos estamos acercando juntos, ¿sí? En esa mesa fraterna, que nos une a todos en el amor. Con eso tiene este hermano o esta hermana, para que olvide divisiones, como hablábamos en el segmento anterior, para que diga, ¡guau! Si yo me estoy acercando a la mesa, ¿sí? Al altar, que es una mesa fraterna, es una mesa fraterna de amor, yo no puedo acercarme aquí con aquel corazón dividido. Y entonces empieza a hacer oración y le dice, Señor, por favor, sáname, porque reconozco mi debilidad. Soy una persona que está dividida por el rencor, por el odio, por la ira, por etcétera, 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 de cosas que cada uno de nosotros sabe de qué adolecemos. Y entonces, claro, nos podemos acercar con mayor sinceridad a esa mesa fraterna del amor, porque la canción, sin querer queriendo, como dijo por allá alguien, nos permitió tener esa reflexión, esa meditación, y nos ayuda a ir a donde debemos ir, allí, al confesionario, y decirle, Señor, aquí estoy. ¡Qué bonito! Una canción podría hacer perfectamente esa labor. La letra de esas canciones que cantamos, es importante reflexionarlas, es importante incluso aprovecharlas para hacer catequesis. Ahí hay también otra idea. Igual les invito a que compartan sus ideas, para nosotros a su vez difundirlas con los hermanos, cosa que agradeceremos todos, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y cuando una de la parte de nuestro cuerpo está enfermita, uno se ocupa de buscar cómo sanarla, ¿no? Y si usted tiene algo allí en su comunidad, que está haciendo con su coro, con su grupo apostolado, y lo quiere compartir con nosotros, bendito sea Dios. Aquí están las puertas abiertas para que podamos difundir esas buenas ideas, esas propuestas, para que no nos quedemos nada más en resonar como campanas, sino que amemos. Un gran saludo para todos, hermanos. Hemos agradecido todo el equipo que hace un canto nuevo para el Señor, por su sintonía, y los invitamos para una próxima edición del programa. Nos ponemos en manos de Papa Dios, y de nuestra Santísima Madre del Cielo. Hasta pronto.